hola hola buenos días feliz miércoles como amanecieron gente linda gente bella gente hermosa espero hayan amanecido bien miren aquí les voy a mostrar que les quiero enseñar que voy a estar tomando un licuado de papaya lleva papaya una taza de papaya miren aquí está es una taza de papaya y lleva tres cucharadas de avena más un dátil este es un dátil miren aquí está y aquí en este recipiente están tres cucharadas de avena de la ave de la cuchara sopera le pone tres cucharaditas y le pone una cucharada cafetera de canela molida aquí está canela molida y le agrega un vaso de leche así no lo llene tanto un poquito vacío para que ya cuando con lo que va a licuar la avena y pues ya se va a llenar ese es un vaso de leche la leche que yo estoy utilizando ahorita es 1% pero puede usar también 2% 1% o 2% o leche que le llaman lactosada también los que no toleran la leche aquí está la bolsita que les muestro donde tengo el dátil entonces no le puse uno porque ese es dulcecito pero ayuda mucho a la digestión igual que la papaya y la avena le va a ayudar mucho a desinflamar el estómago y para tener buena digestión y pues la avena va incluida también porque pues la avena también ayuda mucho al corazón también ayuda a la digestión mire está la avena entonces eso es lo que lleva y este aquí tengo el vaso nada porque les quise mostrar las cantidades que es un vaso de leche la taza de papaya se lo vuelvo a repetir para que este miren bien los ingredientes la cuchara cafetera de canela molida las tres cucharadas de cucharadas soperas de avena y el dátil y la leche y aquí tengo el vaso para vaciar el licuado yo ya lo licue ya lo tengo aquí mire porque el motivo es que la licuadora hace mucho mucho ruido entonces ya lo tengo aquí aquí se voy a enseñar mire y mostrar que lo tengo listo vamos a vaciar aquí mire ahí estaba que bien delicioso no lleva azúcar porque ya lleva el dátil y el dátil está está un poquito dulce es muy bueno el dátil como en snacks se comió un dátil también se también a este licuado le puede agregar las uva pasa que vienen unas sin semilla esa les puede poner entonces es sobró sobró licuado miren sobró pero también ese se toma el sobrante se va a tomar todo todo y este lo puede sustituir como un desayuno o almuerzo verdad un desayuno y me vuelvo a estar tomando por cinco días entonces en la mena va a ser mi almuerzo por cinco días verdad que sería hasta el domingo más o menos y ya el lunes pues hay otro otro licuadicto que viene rico entonces este este está bien delicioso yo ya lo he tomado este yo siempre estoy tomando así licuados como se llama jugos mire está pero bien delicioso y como ya le tomé le vamos a echar otro poquito aquí para que se siga llenando mire prepárenlo tómenlo este este le ayuda a tener buena digestión de del organismo le desinflama el estómago este se va a sentir como más liviana va a ir mejor al baño que es muy necesario porque uno a veces piensa que porque comió algo y luego ya de ganas de ir al baño y uno dice oh ya 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 fui a tirar lo que comí pero eso es mentira este más cuando comes carne y o carne roja no eso se tarda mucho para que la digieras no en el momento verdad entonces este pues a tomar licuadictos jugos yo ya estoy acostumbrada yo eso tomo este digo ahora voy a tomar jugos en la mañana jugos verdes o a veces digo voy a tomar uno de papaya así como en la hora de la comida ya para la cena no porque porque lleva avena yo la avena no la tomo para la noche la tomo para nadie en el día en la mañana entonces este pues nada mire si no les gusta así tomarlo como se llama sin el vaso por el sabor y se le hace más fácil y tomarlo con el popote o se utiliza el popote póngale un popote mire así con el popote pues ya se toma bueno pues este va a ser mi almuerzo mire por cinco días en la mañana va a ser el almuerzo y después pues ya un snack o tomar el cafecito más de rato y ya este siempre estar comiendo comidas que pues saludables como la tortillita la integral les es buena está la tortilla de espinacas la de linaza también verdad entonces este todo lo que pueda uno comer saludable porque y aún así se enferma uno pues imagina si no no cuida uno su salud este esa papaya se recuerdan en un vídeo que lo puse ahí que las iba a poner a madurar porque estaba verde pues está al punto ya la envolví en periódico papel periódico no tenía manzana se le metió una manzana en un lado y esa la madura bien rápido mete la pone la piña en papel periódico o un papel así que sean como lo de bolsa del mandado de papel y luego pone la piña o la la papaya o los aguacates y le mete una manzana los envuelve bien con el papel luego lo mete en una bolsa plástica le amarra y va y lo lleva a un closet que está oscuro o hasta debajo de la cama porque que está ventilado porque ya ve que la cámara pues la abre uno y la cierra y ahí la deje para como los tres días o cuatro días y ya está ya está en su punto los aguacates o la o la piña o la papaya entonces aquí tengo ya ya la saqué de la escondita la tenía escondida también en una bolsa tenía la piña que traje ese día la piña para madurar porque estaba verde está como que le falta un poquitito pero ya se va a quedar afuera lista para la semana que entra este para otro otro el otro va a ser juguito porque va en agua no va en leche entonces va a estar bueno también el otro pero el otro si va por un largo tiempo creo que por 15 días tomarla en la mañana pero como en ayunas es en ayunas y ya de ratito pues ya almuerza algo pero siempre si lleva la comida así más o menos saludable quitando pues harinas como le digo harinas si puede comer pero pues el pan integral o uno o dos en el día la tortillita le digo hay muchas tortillas de espinaca de nopal este la integral hay muchas muchas tortillas que también este que son saludables que puede puede comer y entonces este pues nada les deseo que tengan un buen día cuídense mucho y mañana nos saludaremos saludaremos de nuevo este pues hasta luego yo voy a seguir este aquí con mi me desayuno y también lo tomo en dos por tres bueno pues que tengan un buen día bendiciones abracitos a la distancia cuídense mucho adiós